Saludos cordiales una semana más en este cara a cara de Book Populi en el que intentamos llevarles la actualidad de la semana. Verán, casi siempre hablamos de actualidad económica, actualidad política, que bastante actualidad política hay en España, pero en esta ocasión me van a permitir, nos van a permitir que llevemos hasta sus teléfonos, sus pantallas, la actualidad internacional. Porque si algo ha sido actualidad esta semana ha sido el ataque israelí a territorio libanés, el posterior ataque de Irán a Israel y todo lo que conlleva esta escalada tremenda en Oriente Próximo que nadie sabe exactamente hasta ahora a dónde nos va a llevar. Para hacerlo, para hablar de este tema, hemos traído a alguien que ustedes conocen mucho porque es un corresponsal diplomático que lleva muchos años en la profesión, ha estado trabajando sobre el terreno en Oriente Medio, ha vivido en Líbano, que de eso vamos a hablar mucho en estos 20-25 minutos que va a estar con nosotros, conoce también Marruecos, conoce todo el mundo árabe y conoce, por supuesto, Israel. ¿Y qué pasa por la mente de toda la gente que tiene mando en Israel, que sabe, los cintan políticos, etcétera? Sabe mucho del tema y por eso se lo hemos traído. Ignacio Cembrero, encantado de tenerle con nosotros. Encantado de estar aquí también con vosotros. Oye, te voy a tratar de tu programa, Ignacio, porque somos habituales en algunas cadenas televisivas. ¿Por qué esta escalada? ¿Por qué ahora esta escalada, después de que Israel ha obtenido, se supone, todos los objetivos militares en Gaza? ¿Por qué ahora Líbano? ¿Por qué esto con Irán? Ni gola mayor, no creo que haya obtenido todos los objetivos militares en Gaza, como acabas de decir, porque, entre otras cosas, sigue habiendo focos de resistencia de jamás en Gaza. Israel, su ejército, al cabo de un año, estamos a punto de cumplir el año del inicio de la guerra, no acaba de controlar al 100% Gaza. Y Gaza es muy pequeño, tiene el mismo tamaño que Málaga, que Málaga, la ciudad de Málaga, no la provincia de Málaga. Y, sin embargo, sigue habiendo focos de resistencia. Por tanto, Israel, yo creo que en Gaza no ha alcanzado todos los objetivos, le queda todavía un trecho. Y yo creo que hoy en día estamos asistiendo a una escalada, porque el primer ministro Netanyahu piensa que es un momento de oro, que tiene una gran oportunidad de asestar un golpe a todos esos aliados que tiene Irán en la región, empezando, por supuesto, por Hezbollah, que es de lejos el más poderoso de ellos, la milicia chiita en Líbano. Pero también quizás Netanyahu sueñe con, en última instancia, poder también asestar un golpe muy duro a Irán. Pero no es un circo con demasiadas pistas. Quiero decir, nos acaba de señalar en la cecembrero que Israel no acaba de controlar Gaza. Entre otras cosas porque tiene muchos túneles subterráneos, está muy horadado y hay mucho, me imagino que mucho territorio emboscado, vamos a decir así. ¿No es peligroso en términos militares, una vez que todavía no has alcanzado la victoria militar en Gaza, meterte con el norte, con Líbano y Hezbollah? Bueno, Israel es un país con una larga experiencia de combate, por tanto, yo creo que se han retirado, como lo han hecho parte, algunas tropas de Gaza para enviarlas al norte, y algunas estarán ahora luchando incluso en el sur del Líbano, es porque han considerado que se podían, digamos, permitir aflojar la presión en Gaza, porque, aunque jamás no ha desaparecido, sí está muy mermado. Supongo que lo han calculado, pero es verdad que Israel está peleando en varios frentes, está peleando en Gaza, está peleando en el frente del Líbano, que hoy en día quizás es el más importante, está peleando también, por lo menos con su fuerza aérea y sus trones, contra los hutíes en Yemen, que controlan buena parte de Yemen, también son cercanos o afines a Irán, y está peleando también en Siria y en menor medida en Irak, donde también hay milicias o grupos armados que están vinculados en mayor o menor medida a Irán. Está en muchos frentes, yo creo que se lo puede permitir, por muchas razones, por su propia experiencia, por el tamaño y el volumen de su ejército, y también por el apoyo que tiene de Occidente, empezando por Estados Unidos, que le ayudó en buena medida a parar la ofensiva de los misiles balísticos, de los 180 o 200 misiles balísticos que disparó Irán contra Israel hace unos días. Les contaba que Ignacio Zembrero ha vivido en Líbano, ha vivido tres años en Líbano, si no me equivoco. ¿En qué se parece esta invasión de ahora a la de Ariel y Sarón en el 82? ¿En algo? ¿En nada? ¿Estamos hablando de dos líbanos distintos, de dos israelíes distintos? Sí, yo creo que se parece relativamente poco, y yo creo que hoy en día, además, es mucho peor para Israel. Las cosas han ido siempre a peor para Israel en Líbano. Tienen un enemigo, pero que no es el mismo. Hoy en día es Hezbollah, hace 40 años eran los palestinos, hace 40 años llegaron en una semana a Beirut, y empezó el cerco de Beirut por parte del ejército israelí. Yo no sé si hoy en día quieren llegar a Beirut, me da la impresión de que no quieren llegar, pero en todo caso, si quisieran llegar a Beirut, tardarían mucho más, porque la resistencia de Hezbollah es mucho más eficaz que la que pudo ser de los palestinos, por varias razones, que si quieres después lo retomamos. Pero vamos, Hezbollah es un enemigo en Líbano, es un enemigo para Israel, mucho peor que aquel que derrotó en 1982, cuando entró por segunda vez en Líbano. Es que a eso voy, porque Ariel Sarón, al que tienen en pantalla, dijo que iba a entrar solo 40 kilómetros en la frontera de Líbano, y luego llegó a Beirut y lo arrasó, o se vio obligado a, después de unos combates terribles. ¿Le puede acabar pasando esto a Natal Yahu? Bueno, muy probablemente, quiero decir, es la cuarta vez que el ejército israelí entra en Líbano, la primera fue en el 78, la segunda en el 82 y la tercera en 2006. Nunca se ha cumplido lo que ha dicho, lo que ha declarado el Estado Mayor, o el propio gobierno israelí, en un primer momento, de que no vamos a superar una franja de 10 o 20 kilómetros, no vamos a superar el río Litani, el río Litani está a unos 30 kilómetros aproximadamente de la frontera entre Israel y Líbano, y siempre han ido de una forma o de otra más allá, y yo creo que esta vez, si de verdad quieren acabar con la infraestructura de Hezbollah, no basta con la aviación, no basta con los misiles, tendrán que poner hombres, botas, en el territorio más allá del río Litani, creo yo. Así que iremos viendo en las próximas semanas, porque lo que empezó en la noche de lunes al martes, en el fondo no ha hecho más que empezar, yo creo que esto va para rato, como mínimo para semanas. Yo, fíjate, desde la ignorancia de lo que es la política internacional, y en concreto el foco de Oriente Medio y la guerra árabe-israelí, no acabo de entender exactamente cuáles son los objetivos reales, hablo de los políticos, los politares pueden entenderse, se acaban de matar a Hanilla hace no tanto tiempo, y ahora a Nasralla en Líbano, pero no acaban, como tú bien dices, de terminar con Hamas en Gaza, y probablemente tampoco acaben con Hezbollah en Líbano. ¿Exactamente qué es? ¿Un intento de ganar tiempo? ¿Un intento de asegurar fronteras israelíes? ¿Un intento de amedrentar? Yo creo que has hecho una muy buena pregunta, que nos hacemos todos aquellos, y gente que sabe mucho más que yo, y que está en think tanks importantes, o que trabaja en el Departamento de Estado, el gran problema que tiene, yo creo, Israel, es que emprende guerras sin tener objetivos políticos claros, o por lo menos declarados, no sabemos lo que quiere hacer Israel con Gaza, bueno, evidentemente los halcones quieren anexionarse Gaza, intentar expulsar a la población palestina, etcétera, etcétera, a día de hoy me parece muy difícil, no sabemos tampoco cuáles son, más allá de los militares, los objetivos de Israel en Líbano, con su entrada y sus bombardeos, cuando se produjo la invasión en la que yo seguí de cerca, en 1982, porque estaba allí, la verdad es que había un objetivo político, era que los cristianos, fundamentalmente las fuerzas libanesas, Líbano es el país del Oriente Próximo donde más cristianos hay, en su día llegaron incluso hace muchos años a ser la mayoría de la población, hoy en día ya no lo son hace mucho tiempo, bueno, el objetivo en el 82 era que los cristianos volviesen a coger las riendas del poder en Líbano, fracasaron, Israel fracasó estrepitosamente en ese objetivo, pero por lo menos había un objetivo claro, ahora más allá de acabar con Hezbollah, es decir, la gran milicia que es mucho más poderosa que el ejército regular libanés, no se entiende muy bien cuál es su objetivo, cuál es el objetivo político de Israel en Líbano, por lo menos de Netanyahu, lo desconocemos, los halcones sí tienen, los halcones israelíes, los más halcones todavía que Netanyahu tienen objetivos, sin lugar a dudas, y yo creo que la administración americana tiene algunas ideas en la cabeza sobre cómo darse una salida a todo esto, pero desde luego no se ha esbozado las más mínimas conversaciones, la más mínima negociación, para darle, una vez que las armas dejen de disparar, para darle una salida política. España va a sacar medio millar de población civil española que está en Líbano, porque el asilo ha pedido y probablemente el gobierno está obligado a hacerlo. ¿Tiene sentido, Ignacio, que sigamos teniendo allí un acuartelamiento militar, unas tropas españolas? Es decir, tiene sentido porque la sensación que quedan los titulares que nos llegan a las mesas de redacción es que cada vez que ocurre un incidente de este tipo, que Israel ataca a Líbano, que Hezbollah hace no sé qué, las tropas españolas, imagino que las del resto de países que están allí bajo mandato de la ONU se acuartelan. Y dices, bueno, exactamente, ¿para qué están? ¿Tiene sentido que sigamos allí? Ningún sentido. Poner vidas en riesgo inútilmente. Lo digo tajantemente y los propios militares lo saben. Lo que pasa es que los militares están ahí para obedecer las órdenes de sus gobiernos y, en última instancia, de Naciones Unidas. Desde que empezó el conflicto en Gaza el 7 de octubre del año pasado con el brutal ataque de Hamas al sur de Israel y después la respuesta israelí con la invasión de Gaza, ya en esa zona el contingente de Naciones Unidas, que de unos 10.500 hombres es el contingente militar más importante de Naciones Unidas en el mundo, entre los que hay unos 650 españoles y dos generales españoles al frente de ese contingente, uno de división y otro de brigada, eso carece de sentido, porque ya hacían muy pocas patrullas, por razones evidentes de seguridad, y yo diría que su principal labor era contar lo que se mandaban los unos a los otros, lo que se disparaban por encima de sus cabezas. Carecía de sentido. Hoy en día, que ha empezado, en la noche del lunes al martes, la ofensiva por la hora limitada de Israel en el sur del Líbano, tiene todavía menos sentido. Ya no hay ni patrullas, están escondidos en los búnkeres. De verdad, es un fracaso total desde hace mucho tiempo de Naciones Unidas, no cumplen ahí ese contingente, su papel, y hoy en día no son estrictamente inútiles. Sería mucho mejor, de verdad, que cada uno volviera a su país. Lo que pasa es que es una decisión que probablemente no se toma, porque sería reconocer un fracaso, un fracaso más de Naciones Unidas. Y entonces, mientras tanto, la bandera azul de Naciones Unidas sigue ondeando. Pero de verdad, y me gustaría que Margarita Robles dejara de decir bobadas cuando habla de ese tema. No tiene sentido su presencia. La única labor un poco útil que hacían hasta ahora era que en algunos de los pueblos del sur del Líbano, ya muy pegados a la frontera con Israel, que son pueblos destrozados, en los que no viven más que algunos ancianos que nunca se han querido ir del pueblo, que viven en casas medio destrozadas, sin luz eléctrica, por supuesto, no hay ni tiendas ni comercios donde puedan comprar. Ellos y algunos voluntarios libaneses, ellos, quiero decir, los cascos azules, y algunos voluntarios libaneses, les llevaban de vez en cuando, pues eso, comida, un poco de carbón para calentarse, en invierno, etcétera, etcétera. Ese era el único papel útil que cumplían. Pero eso lo puede hacer cualquier ONG. De verdad, ese contingente sobra, sería necesario, no sirve de nada, sería útil, sería provechoso para los soldados que se vuelvan. Estamos con Ignacio Cembrero en esta interesante conversación con un veterano corresponsal diplomático que ustedes conocen de muchos años. Ha sido corresponsal diplomático del país, lo es de muchos medios, aparece en muchos medios audiovisuales, es una cara conocida cuando de análisis internacional se habla. Verás, yo, Ignacio, tengo la sensación de que nada de esto estaría ocurriendo sin las elecciones estadounidenses de por medio, sin ese vacío de poder que se percibe, con un Biden pato cojo no, pato sin piernas, con un Netanyahu, un Benjamín Netanyahu, haciendo un poco de su capa un sallo, con una Kamala Harris que dice, pero no dice, con un Trump que está un poco a verlas venir. ¿Hay algo de esto en lo que estamos viviendo? Sí, sí, absolutamente. Yo creo que Netanyahu se da cuenta que esto coincide con un periodo electoral en Estados Unidos y por un lado sabe que puede contar con Trump y si llega a la Casa Blanca, yo creo que Netanyahu, que hoy en día tiene pocos límites, ya no tendrá ninguno. Y si Trump no llega a la Casa Blanca, pues los demócratas, quizás Kamala Harris de la Casa Blanca, le presione un poco más. Pero hoy en día estamos en un periodo, digamos, en un paréntesis y los demócratas, con lo que está sucediendo en Oriente Próximo, están muy, muy incómodos porque por un lado quieren presionar a Netanyahu para que frene, no digo que se pare, pero por lo menos que frene, que no cometa demasiados excesos, pero por otro lado temen perder el voto de una parte del electorado demócrata que sin lugar a dudas simpatiza con el Estado de Israel, cualquiera que sea su gobierno, cualquiera que sea su primer ministro. Y están en esa situación ambigua, incómoda, hay también un voto árabe en Estados Unidos que no tiene tanto peso, digamos, como el voto judío, pero que existe y están ahí en esa situación ambigua, incómoda, etcétera, etcétera. Y yo creo que Netanyahu sabe aprovechar, está aprovechando muy bien esta coyuntura. ¿Tanto como para ir a una guerra global contra Irán después del lanzamiento de los 200 misiles? Es su deseo, yo no sé si lo conseguirá, yo creo que el objetivo de Netanyahu es dar un escarmiento de grandes proporciones a Irán, acabar con el programa nuclear iraní del que sospecha que no es solo un programa civil, sino también un programa militar. Israel tiene la bomba atómica desde 1966 o 1967, aunque lo tiene muy escondido, pero sabemos que tiene la bomba atómica. Y después, el último sueño de Netanyahu es que esta humillación y este escarmiento a Irán y un deterioro de su situación económica acabe provocando protestas de tal nivel que el régimen de los ayatolás caiga. Yo creo que es un sueño que no se va a cumplir o por lo menos no se va a cumplir por ahora, pero forma parte sin lugar a dudas. El propio Netanyahu a su manera lo ha verbalizado hace un par de días, ha dado a entender que ese era su última instancia, el objetivo, su deseo de que caiga el régimen iraní, convencido además de que si hubiera un sustituto, ese nuevo poder en Irán intentaría establecer buenas relaciones con Israel como han hecho una serie de países en el marco de los acuerdos de Abraham, Marruecos, Bahrein, Emiratos Árabes, como lo iba a hacer incluso probablemente Arabia Saudí hasta que estalló la guerra en Gaza y ahí se paró todo. Y en este escenario de escalada bélica bastante importante porque hemos podido ver esta semana en la que parece clara la determinación de Netanyahu el silencio de Estados Unidos y de otros socios europeos ¿cómo enjuicias la labor del gobierno español en particular del presidente Sánchez y del ministro Álvarez? ¿Cómo se puede entender por ejemplo la visita del rey a Jordania esta semana este sábado va a estar en medio de semejante escalada bélica en la que parece que lo que suenan ahora son las coñaneras y no la diplomacia? Yo aplaudo la visita del rey y me alegro mucho de que la haya mantenido porque Jordania por muchas razones aunque es un país que goza de un gran apoyo occidental es un país frágil es un país frágil porque entre otras cosas la mayoría de su población es una población palestina que tiene muchas simpatías hacia los palestinos que están del otro lado de la frontera o bajo ocupación en Cisjordania y por supuesto en Gaza etcétera y dar un espaldarazo a Jordania dar un espaldarazo al rey Abdalá que es lo que va a hacer el rey Felipe VI cuando viaje me parece de lo más acertado como sabes el viaje se ha recortado en tiempo y en presencia puesto que no va a ir la reina Leticia pero sin embargo este viaje se va a hacer y yo lo celebro creo que me parece muy bien que se apoye a un país que quieras que no es un modelo de estabilidad en una región muy turbulenta y es un modelo en cierta medida en peligro ya estuvo en cierto punto en peligro cuando se produjo la larga guerra civil en Siria que no está ni siquiera del todo apagada aún quedan algunos brotes en el norte del país sobre todo y ahora también está en peligro entre Irán y Israel etcétera y yo creo que está bien apoyar a Jordania y está bien que el rey se desplace pese a las circunstancias Mira antes de venir a estar con Ignacio Cembrero he estado en una comida en la que una persona me decía pregúntale si no somos excesivamente hipócritas y me lo decía por lo siguiente el 70% de las armas que usa Israel en el conflicto en cualquier conflicto son estadounidenses el 30% alemanas un porcentaje mucho más pequeño italianas si hubiera un embargo por parte de europeos y americanos esto se seguiría produciendo o no o en el fondo está haciendo una labor un trabajo sucio a los occidentales no y eso demuestra que no hay una auténtica voluntad por parte de la administración demócrata de frenar a Israel un embargo de armas en un país que ha gastado tantas armas solamente para mantener el escudo antiaéreo sin los repuestos que le ha estado mandando constantemente Estados Unidos sería insostenible pero es que hay algo más que suministrar armas a Israel como están haciendo algunos países occidentales hay si en buena medida si fracasó el bombardeo el segundo y el primero bombardeo iraní sobre Israel el segundo ya con misiles balísticos el primero era un poco de broma porque eran los drones que iban anunciando después la llegada de los misiles los drones tardaban seis horas en llegar en fin había tiempo de verles venir y de prepararse los misiles tardan 12 o 13 minutos ya había mucho menos tiempo aunque los norteamericanos advirtieron de que los iraníes estaban movilizando sus misiles bueno pues el escudo antiaéreo israelí fue completado con la ayuda de Estados Unidos fundamentalmente desde los barcos que tiene en la zona y también con la ayuda del Reino Unido ahora en este mes de septiembre en abril sabemos que incluso Francia participó en esa operación además del Reino Unido y de Estados Unidos para parar el ataque iraní por lo tanto el occidente Alemania Reino Unido Francia y por supuesto Estados Unidos tienen muy claro con quién están y a quién defienden frente a Irán y si las cosas vienen mal dadas en Líbano también frente a Hezbollah Se nos acaba el tiempo Ignacio pero yo no quiero acabar esta conversación sin preguntarte por las consecuencias económicas más básicas esa subida que todos tememos del precio del petróleo si empiezan a bombardear Irán es decir el problema que tiene esto es que si hay una escalada de precios nos destroza la economía ahora que estamos con inflación baja puede haber dos razones para la escalada de precios primero la gran inquietud por el conflicto que se va extendiendo las repercusiones geopolíticas hasta ahora la verdad es que el precio había tenido el precio del petróleo había tenido hasta hace unos días un comportamiento de lo más aceptable pese a la intensidad del conflicto ahora ha subido unos cuantos escalones más ese es el primer riesgo digamos ha subido estos últimos días un poco y yo creo que el segundo gran riesgo es que si al final Israel ataca las infraestructuras energéticas de Irán el precio del petróleo subirá y la reacción iraní en ese caso yo creo que sería intentar bloquear todo el paso no solamente de mercancía sino el paso del petróleo del gas etcétera en toda la zona en el Golfo del Mar Rojo y ahí sí que se nos dispararía el precio del petróleo más que del gas porque el gas sigue siempre con un cierto retraso en la evolución del petróleo sí efectivamente si vamos a un conflicto regional de gran intensidad en el que de verdad se acaben enfrentando directa y constantemente Irán e Israel el precio del petróleo muy probablemente se nos pondrá por las nubes bueno pues con esta esta previsión que nadie quiere que se cumpla tenemos que acabar esta entrevista se me ha hecho corta nada te traeremos otra vez para hablar de Marruecos y la inmigración cuando quieras pero no quería yo mezclar temas porque este tema de Líbano Israel Irán es importante para todos también incluso para el bolsillo si no por por proximidad moral incluso por egoísmo si queremos que no vaya a más Ignacio Sembrero ha sido un placer tenerte con nosotros lo mismo digo un placer y a todos ustedes nada les emplazo a otro programa a la semana próxima en la que hablaremos ya supongo supongo ya de temas de actualidad como los presupuestos el concierto de Cataluña la ley de seguridad ciudadana etc etc en fin les emplazo a una nueva visita nuestra a sus móviles y a sus tablets hasta entonces ¡Gracias!